El mote de queso es el principal plato sabanero, por estos días aumenta su consumo. Los invito a conocer cómo se prepara este tradicional manjar. Su preparación es a base de productos paridos en la tierra sabanera, teniendo como elemento principal el ñame. Hoy vamos a mostrar cómo se hace el mote de queso tradicional de nuestro departamento. Este mote lleva ñame espino, coñame criollo, ya previamente picado. Lleva opcional, bleu de chupa, que es usual acá en la región de nuestro departamento. Este es opcional, el que le gusta se lo puede agregar. Suero costeño, también preparado acá en la región. Con queso, que es lo principal del mote de queso. Y le hacemos un sofrito de cebolla, ajo, que es lo que lleva el mote de queso. Aquí en esta olla colocamos agua a calentar, a hervir. Cuando esta agua está hirviendo, agregamos ajo y sal. Ahora que ya tenemos todos estos ingredientes, le agregamos el ñame. Ahora esperamos que el ñame empiece a cocinarse y a especiar este caldo. Bueno, ya está cogiendo consistencia, algo que esté más espeso. Le empezamos a agregar los ingredientes. Ahora pasamos al segundo paso. Hacemos el sofrito de cebolla, ajo, para el mote de queso. Un poquito de aceite. Agregamos la cebolla. Le agregamos el ajo. Siempre le echamos un poquito último porque el ajo tiende a quemarse. Un poquito de sal. El principal ingrediente del mote de queso, aquí lo tenemos, el queso picado. Que antes las abuelas lo que hacían era estrujarlo contra los dedos, pero hoy en día lo hacemos picado. Le agregamos los bleos de chupa, que es muy tradicional en nuestra región. Esto es opcional, esto es a las personas que les guste, pero es delicioso. Ahora le agregamos el sofrito de ajo y cebolla. Que le da un sabor espectacular. Aunque no hay una fecha definida sobre el inicio de su consumo, se cree que hace más de dos siglos el mote, que es el preferido en la culinaria azucreña, y por estos días de Semana Santa, aumenta su consumo. El mote de queso es una tradición de nuestros abuelos. Lo consumimos toda la cuaresma hasta finalizar la Semana Santa. Sobre la base de esta crema de ñame se derivan otras modalidades de mote. Mote de queso, mote de pescado, mote de palmito. Podemos con esa variación hacer varios motes del mote de queso. El mote es para los habaneros, pueblos de Sucre y Córdoba, lo que es el ajiaco para los rolos o el mute para los santandereanos. Solo que en esas regiones del interior del país no lo tienen como una tradición para la celebración de la Semana Santa.